Me gusta tu vida Me gusta la noche, me gusta el lugar Me gusta el DJ, me gusta bailar Me gustan las drogas, me gusta besar Tus papas, tus burgués, las voy a robar Me gusta la noche, me gusta el lugar Me gusta el DJ, me gusta bailar Me gustan las drogas, me gusta besar Tus papas, tus burgués, las voy a robar Me gusta tu vida Me gusta tu vida Me gusta tu vida Necesito una copa, una copa, sí señor Todo el día en el bar y aquí andamos al millón No me lleven al doctor Todo el día en el bar y aquí andamos al millón Necesito una copa, una copa, sí señor Todo el día en el bar y aquí andamos al millón No me lleven a la copa, no me lleven al doctor Todo el día en el bar y aquí andamos al millón Me gusta tu vida Me gusta tu vida Me gusta la noche, me gusta el lugar Me gusta el DJ, me gusta bailar Me gustan las drogas, me gusta besar Tus papas, tus burgers, las voy a robar Me gusta tu vida, me gusta tu bar Me gustan las drogas, me gusta tu bar